La costa caribe de Nicaragua ha causado preocupación en organizaciones de mujeres por el nivel de violencia registrado en los primeros meses del año. Al menos dos femicidios han ocurrido en la zona. La violencia es un problema generalizado en todo el país. Los femicidios sí tienen, yo no diría que una focalización, pero sí una tendencia clara en la costa caribe, el norte y el centro de Nicaragua. ¿Cuáles serían las explicaciones? Son muchas. Pues tiene que ver con que allí la presencia del Estado es todavía más débil. Tiene que ver con que allí las políticas educativas no han hecho ningún trabajo de prevención. Tiene que ver con que muchas de estas mujeres viven en zona aislada y no tienen redes de apoyo. Y por supuesto tiene que ver con unos enormes índices de pobreza que hacen que las víctimas, digamos, para sobrevivir, muchas veces dependan de sus agresores. Entonces es una conjunción de problemas que hace que las mujeres estén en unas condiciones de mayor vulnerabilidad. Refieren que es necesario velar por una política integral que permita combatir este preocupante delito que cada vez ocurre de forma más frecuente. Establecer algunos programas de rehabilitación, de atención a los agresores. Por el contrario, muchos de estos agresores han salido libres, siendo todavía un peligro para sus familias, para sus exparejas, para sus hijos, para su comunidad. Y eso incrementa también el grado de vulnerabilidad de las víctimas de esa violencia. No tenemos tampoco una agenda mediática que de manera rigurosa, de manera sistemática, esté colocando el problema de la violencia machista en el debate público. Son pocas las organizaciones que, y particularmente somos las organizaciones de mujeres las que permanentemente estamos trabajando en la prevención de la violencia. Pero la violencia es un problema del conjunto de la sociedad. Entonces hace falta todo. Y hace falta que en las familias empecemos a hablar claramente de la violencia en general y de la violencia contra las mujeres. Porque hay que respaldar a las víctimas. Y porque hay que ponerle límite a los agresores. Los agresores no salen de la nada. Los agresores no son locos. No son dementes. No es porque se bebieron una cerveza. O sea, no. Los agresores salen de esta sociedad. Salen de familias violentas. Salen de medios en donde, digamos, los hombres son enseñados a recurrir a la violencia como su principal forma de vinculación con otros hombres, pero particularmente con las mujeres. Marcos Medina, Noticias 12.